Le hicieron un estudio y hoy, bueno, ya el médico la estuvo evaluando y está bastante bien. Si Dios quiere, mañana por la mañana ya vamos a tener el alta médica. ¿Con qué cuadro entró? Tuvo un problema de pérdida de sangre y le hicieron una endoscopía para ver de dónde provenía todo ese problema. Y hay un foco infeccioso, pero ya controlado, bastante controlado. ¿Él tiene problemas cardíacos? No, no, para nada, está muy bien con respecto a eso. No tiene ningún problema. O sea que podemos hablar de una infección intestinal. Intestinal únicamente, que ya está medicado, así que mañana por la mañana más tarde ya va a tener el alta médica. ¿Él entró por sus propios medios? Sí, se sintió mal, en la calle iba caminando y entró a una farmacia. Y bueno, de ahí le llamaron a una ambulancia y lo derivaron para acá. ¿Cuándo fue internada aquí? ¿Cómo se fue? Ayer a las 4 de la mañana. Una descompensación, una deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de 93 años no es tener un tratamiento en la casa. Hay que traer la mano de facultativo para que en una forma adecuada se le dé un tratamiento adecuado. Y más una persona que pasó los 90 años. ¿Y el alta para cuándo? Mira, en este momento quiere irse a toda costa a casa. No la vamos a sacar. Yo calculo que vamos a tener hasta el lunes. Ahora. Calculo hasta el lunes. ¿Está ñañosa en cama? Quiere levantarse. Está ahora, quiere ya salir. No, no la vamos a sacar. Hasta el día lunes vamos a ver qué pasa. Si diálogo por estas horas, mamá, toma agua, mamá come. Está mimosa. No, si ya está bien. Ya está hidratada enseguida. Porque no era una cosa grave. ¿Y todos los estudios que le iban a hacer ya están completados? Claro, mañana terminan con el último estudio. Es lo lógico. Si yo me tengo que hacer un cheque, es mucho más cómodo hacérmelo acá en Ternámbito. Es lo lógico. 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 Es lo lógico.